¿Qué pasa chavales? Un nuevo día 20, tenemos aquí un nuevo gameplay y en este caso nos encontramos en una guerra de huevos, literalmente aquí con mi primo Haneva, ¿qué tal tío? Vale, vale, que te voy a ganar Cállate hombre, cállate, vale, en verdad tiene más vida que nosotros, él se encuentra en el equipo rojo, yo me encuentro aquí en el equipo, en esta, en el amarillo, ¿no? Ese hombre está roto, ese hombre está roto, loco, cuidado con él Ah, creo que no me ha dado, no me ha dado suficiente para pillarme el full equip, loco, dime que hay aquí más de 25 Vamos, hay 39, loco, vale, voy full equip diamante, loco Vale gente, que como digo, la partida ya está empezada, de hecho está acabando, pero es que he decidido hacerlo así porque si no esto iba a ser demasiado largo Ya os lo digo, o sea, esto, una partida de estas más larga que un día sin pan, ¿sabes? Y estamos ya, como quien dice, en la fase de reventar hocicos Y nada, vamos a ir a ello, tenemos el arco a tope, ¿eh? Tenemos la armadura también a tope, no se puede encantar en este modo de juego y me hace falta comida, tío Loco, siempre pasa algo, primo, no sé, siempre que voy a pisar el puente, tío, me di cuenta que me falta algo Eso no puede seguir así, tío 12 de iron, loco Vale, voy a llenar todo esto de tarta Vamos a poner esto por ahí Y vamos a poner eso también por ahí Vamos a comer Vale, 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 vale Hijo de puta, tío ¡Hala! Esa boca, primo Vale, el equipo rojo está tocado ya, ¿eh? Ha sido destruido Ah, vale, que quedamos solamente el blue y nosotros Pero vosotros ya habéis muerto definitivamente Sí, tío No, os queda una vida, ¿no? ¿O qué es eso? ¿Por qué tenéis un 1 ahí? No Porque he muerto, loco Vale, 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 vale No, you worry, primo, ¿me puedes espectar o algo? Que por cierto, ahora nos tenemos que ir a un directillo Directillo No sé si te apetece Quizás te interesaría más despistarte un rato Y luego nos metemos ahí al counter-strike a tope, loco No, me llevo ahí al counter, loco Voy a estar reando Vas a ir calitando, ¿no? Vas a ir matando a Viris Lo que te gusta a ti No, tío Porque tenemos que hacer antes lo de la esquina, loco Ah... Flipas, ahora no nos puede dar algo, ¿eh? Así te lo digo A mí se me rompió el cargador del móvil, tío Eso sí que es una... Eso sí que es una liada, loco ¿Cómo se está roto, tío? Yo qué sé, loco Lo tenía puesto en el alargador Que está con el árbol de Navidad y las luces Es como que habrá habido un subidón de energía Y... Y se ha muerto, tío Solamente me funciona el cable, tío Es lamentable, tío Pero es lo que es Lo que es Vale Eh... Quiero una espadita aquí 32 diamantes Vale, me la compro Vale En teoría tengo espada, primo Voy a comer Y escudo también, tío ¿Desde cuándo tengo escudo, loco? ¿Qué me estás container, compañero? Y tengo también un huevo de arenisca, ¿eh? Vale, vale El equipo red ha sido eliminado Hasta ahora no lo ha puesto, ¿eh? Así que creo que está más vivo, ¿eh? No, no, no Vale, ese pago es amarillo, ¿no? Vale Les estamos abordando a los azules desde vuestro campo, tío Si tenía yo ya el camino hecho, ya O al menos eso parece Si maté yo al mine, tío Al compañero tuyo Ahora intentamos lo de las skins Antes de hacer el directo, tío Va, loco Si como me arrima a mí Aquí me... Oh, Dios Estos pavos Es como que son transparentes Hasta que te arrimas a ellos demasiado, tío No me gusta Son un poco chetos Me da a mí, ¿eh? Pues no puedo disparar desde aquí, loco No sé, gente Eso es muy raro Eso es muy raro Si queda el gameplay demasiado largo Meteré un corte por ahí O cualquier cosilla por el estilo Y... Y es lo que hay Nunca he grabado guerra de huevos Y si como me da la partida Dura un huevo, ¿eh? Vale, vale Vale, compañero Vamos, Tefo Vamos, Tefo Que eres un máquina Huevo Eh ¿Pero por qué no puedo disparar, loco? Que no puedo disparar, tío Que esto es una estafa, chaval Ah, desde aquí sí Pues es tú ¿Por qué puedo disparar solamente si me muevo Y desde algunas zonas? ¿Por qué no? ¿Puedo disparar desde aquí, loco? No entiendo, tío Hay muchas cosas que no entiendo Hay muchas cosas que no entiendo, tío Me estoy quedando sin flechas Como un tontaco, tío Es que no entiendo Es como si no se pudiesen cargar las flechas a tope, tío Y solamente se pudiesen a media o algo de eso, tío No sé, tío Esto es falso, loco Es que no puedo, loco No puedo No puedo, loco ¿Qué es eso? Tus unicons han sido actualizados Más cinco, loco ¿Qué es eso? ¿Quieres ganar unicons rápidamente? Vale, el generador es grave ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo disparar cuando a mí me dé la gana, loco? Es como que va... No sé, primo Va a ratos, primo Va a ratos, tío Esto es una locura, loco Esto es un fail, chaval ¿Qué tengo yo de estos? Es que no lo entiendo, loco Gente, si alguno juega esta cosa, ¿vale? Me gustaría que me lo dijeseis Y me dijeseis también el por qué Esto va, pero a medias Es que no puedo disparar Vale, vale Nos estamos infiltrando aquí el compañero y yo Yo voy full diamante Vamos a ponerle la espada de luchadores No Vale, loco Compañero Compañero, yo te... Detrás Detrás Vamos, compañero Vamos, compañero ¡No! Estás ahora de espectador No me lo creo No me lo creo Ha sido eliminado Vale, pero ya está Ya ha acabado esto Ya no tengo más oportunidades Sí ¿No? ¿No? ¿Qué ha pasado, loco? ¿Qué ha pasado? Ya has perdido No me lo creo Ah, death match Tres minutos, chaval Tres minutos de death match Próximo evento En tres minutos Y mi compañero Pero que has perdido Este loco está Él solo contra tres, ¿sabes? No, no Lo voy a ver, tío Quiero ver la pelea de esta final Lo que acaba Este pavo contra tres, ¿sabes? Qué locura me estás contando Nada, te vas a meter a la esquina, primo ¡Ahí voy! ¿Y voló? ¿Y voló? Vale, vale Jugar, clic derecho Teletransportar No, 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 no ¡Vamos, Tefo! Tú puedes Tú puedes, señor Tefo Es como que llega un momento De la partida En la cual si mueres Me entero aquí De cómo va el tema este Ahora, también te digo El equipo azul Vaya camperos, chaval Es que no los he visto En toda la partida Vamos, Tefo Tíralo para abajo ¡No, Tefo! ¡Tefo voló! Y murió Tefo, sigue vivo Tefo Compañero Bueno, gente Yo creo que la partida La vamos a ir dejando por aquí No sé cuánto habrá durado Pero, nada Creo que si le doy al F5 Pasan cosas misteriosas ¿No? Efectivamente Ah, no Soy espectador Con lo cual no se me ve la cara ¡Ja, ja! ¡Súper inteligente! Gente, que lo he dicho Un abrazo muy fuerte Gracias por haberos pasado por aquí Tenemos aquí un champion Con la skin de Deadpool Y nada Como digo Pasadlo muy bien con los videojuegos Y dadle caña al tema este de las navidades Y pasadlo muy bien Con todo Con todo